muy buenas noches y bienvenidos un día más a un directo desde el canal de spanish revolution un nuevo directo este miércoles de al descubierto qué tal hola a todos ya todas ya os vemos aquí a los incondicionales no a nuestros pretorianos como él y mick zara qué tal un auténtico placer tenerlos aquí como cada noche pues bueno para los que no nos conozcáis somos al descubierto un medio especializado en el avance de la extrema derecha y los discursos de odio yo soy pan flan albert investigador en derecha radical y director del descubierto y me acompaña como siempre adrián juste jefe de reacción del descubierto psicólogo y escritor adrián qué tal con ganas de empezar no cansado de esta vida que va que va estoy con muchas ganas la verdad que tenía ganas de este directo además traemos a un invitado que aquello particularmente a miro bastante por su trabajo la verdad tenía muchas ganas de traerlo y vamos a hablar además de cosas más interesantes más es mezcla de discurso de pedagogía de salseo va a haber un poquito de todo yo creo que va a ser muy interesante así que os animo al chat a que participéis a que os quedéis hasta el final y que hagáis todas las preguntas que queráis porque además nuestro invitado está deseando de responderlas y seguro que va a ser un directo súper divertido y muy entretenido la verdad y porque además hoy creo que va a ser va a ser un poco diferente normal siempre lo enfocamos exactamente no sobre la extrema derecha pero creo que vamos a tocar más palos que están relacionados totalmente pues bueno como siempre el programa se va a dividir en tres secciones no la primera el debate donde vamos a adaptar una premisa principal que va a ser exactamente las sombras tras el poder en españa no vamos a hablar un poquito de ese poder no económico y político que dirige el país pero que nunca se presenta elecciones no los poderes eternos que están ahí que además reciben subvenciones se influyen directamente en la política del país y dan y ponen políticos medios etcétera y para eso no hemos traído a fonsi loaiza que posiblemente sean las personas que más puede hablar de este tema no en segundo lugar pues vamos a hablar de actualidad no todo tipo de noticias relacionadas con el avance de la extrema derecha y los discursos de odio tanto a nivel nacional tanto a nivel de españa como a nivel internacional que desde luego han pasado muchas cosas y bueno por último adrián nos va a traer en su sección desmontando a la extrema derecha pues un discurso no discurso vídeo quizás tweets relacionados con con la extrema derecha para ver cómo funciona su discurso y desmontarlo en directo adrián yo hoy no sé lo que nos vas a traer la verdad tiemblo no tiemblo que habré traído que habré traído hoy un discurso de florentino no es broma que ya veremos ya veremos hoy va a ser un poquito un poquito especial la verdad es alguien que ya que ya ha traído aquí pero yo creo que va a estar muy muy divertido y que además podemos dejarlo cuando os canséis porque tengo material para estar hasta la 2 de la mañana si queréis y pista no estará más tarde de la vallana están nos daremos pero yo creo que yo creo que los tweets de fonsi memoria sí sí claro que sí a todos nos gusta seguir a por sí a por ciento interés de cosas muy interesantes bueno buenas noches a todos y a todas que estamos viendo por ahí estáis rodando un placer que estéis por aquí mel nada muchas gracias por la suscripción porque bueno esto nos ayuda a seguir no desde luego compartir nuestro contenido seguir y por supuesto ayudar económicamente pues es es necesario no para ayudar a estos medios los medios alternativos que el gran poder no financia y bueno ya sin más yo creo que vamos a pasar no a la primera sección en el debate donde vamos a hablar como he dicho de la sombra tras el poder en españa y donde traemos al invitado que estáis esperando fonsi loaiza periodista precario enfadado en medios de comunicación qué tal muy buenas noches hola qué tal cómo estáis un placer nada un auténtico placer tenerte por aquí la verdad el placer es mío pues bueno como la verdad es que es una de esas personas normal hacemos una breve presentación del invitado a la invitada pero en tu caso es una persona muy activa en redes no muy conocida la verdad con unas redes gracias pues muy potentes no y desde luego muy molesto no para 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 el poder has escrito tu último libro no que retratar bastante el asunto no de florentino pérez y lamentablemente en estos tiempos la libertad de expresión a pesar de sí que es verdad ese seguimiento en redes pero estamos viviendo pues como cómo se están reconvirtiendo derechos fundamentales como la libertad de expresión en delitos no y yo mismo he sido juzgado por tuitear por denunciar el racismo institucional el batón y que está en el exilio a ser está todavía en prisión y así pues innumerables casos por ejemplo el periodista pablo gonzález está secuestrado en colonia y el supuesto gobierno más progresista de la historia no hace nada por él efectivamente desde aquí un saludo un saludo a pablo gonzález que además es compañero nuestro tenemos el enorme honor de haber trabajado más o menos conjuntamente somos medios amigos y de haberlo podido conocer y una lástima la verdad todo lo que está pasando desde aquí pues deseamos que se solucione pronto todo aquello no la verdad es que por desgracia y la verdad porque se está eternizando lleva varios meses en prisión le puede caer una condena muy grande no porque recordemos que ese tema no está un tan y condenado no está en prisión provisional además por absolutamente nada y la verdad es que chico aparto tu crítica de que no se está haciendo no se está haciendo prácticamente nada por por sacarle de prisión cuando con en otros casos yo creo que desde luego se habría hecho mucho más mucho más y bueno la verdad es que vamos a hablar de un tema bastante complejo y ya se ha tocado un poco algunos palos no ya vienes de guerra lo cual está muy bien entrando fuerte porque efectivamente como has dicho que estamos viendo pues bueno un retroceso de derechos no estamos viendo como incluso cambiando cambiando de gobierno no con un gobierno que es teóricamente progresista parece que lo es en cambio tenemos muchos poderes que nos eligen las urnas no poderes de los medios de comunicación poderes económicos poder el poder judicial que está siendo abiertamente reaccionario y que están pues bueno colaborando para crear no toda esta esta jaula de carácter conservador un retroceso de derechos no yo por ejemplo aquí algunas hemos hablado en el aspecto judicial como antes en la interpretación de la justicia de la constitución era siempre algo expansivo no era siempre para dar derechos y ahora siempre para la constitución se utiliza como una jaula es justo al contrario no intentamos limitar a la gente y bueno esto pues en muchos en muchos campos verdad sí sí absolutamente lo que dice y además como no se ha derogado la ley mordaza cuando era un pacto de gobierno entre PSOE y Podemos y seguimos con ella y así y así nos llueven a palo y a multas y a gente en prisión claro a mí me me llama mucho la atención sobre todo hablando ya de tu libro no el poder del palco que bueno ha sido pues una de tus grandes obras fruto de mucha investigación entiendo y claro esto aunque se entiende normalmente sobre todo la gente que somos de izquierdas o bueno cualquiera que lee un poquito tampoco hace falta ser aquí Stalin para darte cuenta de esto está claro que existe un poder político no pues lo que todo el mundo vemos por la tele pero también existe algo detrás un poder económico que normalmente aunque a veces va unido pero normalmente no presenta su cara de manera tan clara evidentemente todos conocemos a la COE todos conocemos según que que lobbies y según que asociaciones y según que personalidades pero luego hay gente que no hay cosas detrás que no se ven tanto y aunque todo el mundo podamos decir no está claro que el poder económico muchas veces aparta al poder político a veces no sabemos hasta qué punto de verdad una sola persona un grupo de personas puede llegar a manipular tanto el poder detrás y eso es de lo que pero que tú hablas precisamente en tu libro en concreto alrededor de la figura de de Florentino de Florentino de Florentino Pérez del mayor capo del Estado del mayor capo del Estado de ahí como lo llamas pues la verdad que yo creo que estaría muy bien que explicaras un poco que empezáramos por ahí no que explicaras un poquito que de que hablas en tu libro como llegaste un poco a eso y que exactamente que cuentas no un poco una introducción porque evidentemente si tuvieras que explicarlo todo vamos yo creo que explicó como el secretario general menos votado de la historia de la democracia cuando forma un partido el partido reformista democrático en la operación roca como Florentino Pérez en las urnas el menos votado y luego logra convertirse en el hombre más poderoso sin pasar por las urnas por la democracia ¿no? entonces estamos hablando de que nuestra democracia es una gran estafa ¿no? porque si el secretario general menos votado de nuestra historia el asumna y el más financiado por los bancos luego se convierte en el hombre más poderoso gracias a una constructora a las privatizaciones y al Real Madrid de qué tipo de estafa estamos viviendo como democracia ¿no? claro desde luego yo creo que hay mucho que hablar del personaje ¿no? y yo creo que podrías hacernos una pequeña introducción o brevemente sobre él ¿no? porque claro yo creo que muchos conocemos un poco la historia que rodea al personaje sobre todo en los últimos 10 años pero quizás los inicios ¿no? y la evolución y sobre todo cómo se ha sustentado gracias en sus contactos y en las generosas contribuciones también del sector público ¿no? las contras y tal pues mucha gente yo creo que no tendrán claro no la gente eso se olvida de que Florentino Pérez sí que fue candidato político sí que fue un burócrata franquista colocado en la alcaldía por Árez Paco Chaga el último alcalde franquista y que luego lo echaron del Partido Popular por ser demasiado derecha Árez Paco Chaga si lo buscáis y además sus familiares están colocados hoy en día en el Real Madrid porque él fue el padrino de Florentino Pérez después se enrola en la UCB y pasa a ser un demócrata ejemplar supuestamente Florentino Pérez con esa estafa también de la transición que hemos vivido y a partir de ahí cuando cae pues Adolfo Suárez a partir del golpe del 23F y tal él funda un partido nuevo el Partido Reformista Democrático la Operación Roca una operación un poco parecida a la de Ciudadanos de supuesto reformismo y tal y él se alía mucho al clan de Convergencia y Unión y a Jordi Puyol el 3% no entenderíamos el 3% de Jordi Puyol que hoy está en boga por el tema de Fernández Díaz y tal sin corruptores como la empresa Florentino Pérez porque él a la vez que formaba este partido político había comprado una constructora en Cataluña construcciones padrós y a partir de ahí viene toda su vinculación con Convergencia tantos así que él reconoce que hasta el año 2000 iba a todos los mítines de Convergencia y que buscaba Florentino Pérez en los mítines de Convergencia pues llevarse las adjudicaciones en Cataluña que no solo han sido luego de obra pública sino que también se han privatizado muchos servicios en todo el estado también de cuestiones esenciales como las residencias de mayores que yo creo que es un melón que se debería abrir en este país y que lamentablemente se van a ir de rositas todo este clan criminal de las residencias de mayores que ejemplifica Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid muchas de estas residencias están en manos de Florentino Pérez y esto no se dice en los medios de comunicación porque los tiene comprados financia medios de comunicación como que hay diarios de Eduardo Inda el caso más paradigmático yo creo que es el de García Ferrera como él vende que es de izquierda y que hace más periodismo cuando es un pelele de Florentino Pérez un títere y un mercenario de Florentino Pérez en los medios de comunicación y nunca dice nada negativo sobre su empresa ni de todos sus pufos y de tramas de corrupción y viaja en su jet privado le hace los discursos y hay pues toda una trama mediática detrás para esconder todos los pufos de Florentino Pérez por parte de García Ferrera que yo creo que es un pilar muy importante en el ascenso de Florentino Pérez mediático porque él se convierte como una especie de ser superior cuando realmente Florentino Pérez es lo contrario a un ser superior porque ni culturalmente ni tiene un bagaje intelectual ni nada por el destino ni una gran visión empresarial sino que se basa en el expolio en la estafa de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios y le llamaba mucho la atención a gente que rodeaba a Florentino Pérez que nunca había abierto un libro una persona así no había abierto nunca un libro porque lo que busca siempre Florentino es ganar dinero y además hacerse multimillonario en un momento como el de la pandemia donde han muerto muchos ancianos en sus residencias y trabajadoras con contrato muy muy precario de 5 euros la hora y que han muerto sin mascarilla en sus centros de... de mayor totalmente de hecho lo que igual mucha gente no recuerda o no sabe es que claro en general hay muchos países sobre todo ex soviéticos pero también pasó en España que sufrieron oleadas de privatizaciones de servicios durante su transición a la democracia liberal en España pasó con el franquismo en Europa del Este pasó con la Unión Soviética pero en ambos casos se vivió un proceso similar y es que ciertos gobiernos de derechas terminan privatizando servicios y vendiéndolos a sus amigos ahí es donde entra entiendo yo si no recuerdo mal el grupo ACS que es la empresa de Florentino en concreto la de la residencia se ocupa CLECE CLECE que se hizo con el control de las 13 residencias tenemos una breve reseñita en el descubierto hablando un poco de este tema a raíz de una investigación que hizo contexto que nos hicimos eco de ella y la referenciamos y claro las denuncias que ha habido por la gestión de estas residencias como tú muy indicabas Fonsi ha sido brutal por la falta de suministros mal servicio recortes claro eso acaba redundando bastante evidentemente en la salud en el bienestar y en una época como la pandemia en el fallecimiento directo de los ciudadanos por no mencionar la connivencia que ha habido y que hay entre Florentino y grandes empresarios y el Partido Popular muy especialmente en la Comunidad de Madrid como tú muy bien muy bien has indicado que ha ido un poco de la Y no solo con el Partido Popular porque lo que me parece que fue vergonzoso que cuando estaban siendo investigadas sus residencias mayores el tipo se reunió con García Ferreras y con la fiscal general del estado y se ha archivado sus casos o por ejemplo lo vimos en la gran fiesta que hicieron en el español en mitad de la pandemia acurrucando a Salvador Illa que era el ministro de Sanidad o ahora mismo hace unos días estuvo en la fundación de Felipe González junto a Carolina Darias que está haciendo una ley que va a privatizar también la sanidad entonces por tanto él le da igual que gane el PP o el PSOE porque estas privatizaciones que hizo Aznar y Felipe González él mismo financia por una parte a la fundación FAS de José María Aznar y por otra parte a la fundación de Felipe González por tanto siempre gana él y desde luego tú o sea cuál piensas que es el impacto actual del poder de Florentino en el por ejemplo el gobierno de España bueno yo creo que yo creo que manda más Florentino Pérez que el gobierno español no me cabe ninguna duda de que Pedro Sánchez tiene menos mando que Florentino Pérez las cuestiones centrales de inversiones del estado de cuestiones esenciales de que nos vamos si Pedro Sánchez le llama a Florentino Pérez y está duchándose sale desnudo a cogerle el teléfono en el caso contrario no creo que pasara entonces vemos quién manda realmente y cómo Florentino Pérez va colocando a gente del entorno de Pedro Sánchez de quien estuvo detrás de la tesis doctoral trabaja en el Real Madrid y en el grupo Prisa con el caso de Zapatero las hijas de Zapatero estuvieron trabajando en el Real Madrid y esto lo hace porque es una forma de agasajar al partido socialista y de llevarse también contrataciones y agradar al partido socialista porque sabe que una vez ganan uno y otras veces ganan otro entonces él estaba muy contento con el bipartidismo y además lamentablemente cuando ha surgido una nueva izquierda como en el caso de Manuela Carmena que llegó prometiendo que nunca iba a ir al palco del Santiago Bernabéu no solo fue al palco del Bernabéu entre risotadas con Florentino Pérez que fue vergonzoso pero es que aún más vergonzoso todavía fue que aprobara el nuevo estadio el Santiago Bernabéu a pesar de que estaban en contra Ecologista de Nación y demás y la operación urbanística que va a ser la joya de la corona del robo y del expolio en Madrid de la operación Chamartín que van a entrar fondos buitres de Norteamérica y que va a ser pues una cacería para que las viviendas suban de precio y tal y Manuela Carmena llegó prometiendo que nunca iba a pisar el palco del Bernabéu y no solo eso sino que apoyó todos los negocios de Florentino Pérez por tanto siempre gana él y se ve también en la boda de su hija Cuchi que es una abnegada de Ayuso, hizo campaña por Ayuso en su restaurante ella se considera la número uno fan de Ayuso pero sí que es verdad que en la boda de su hija estaba el candidato de la derecha Rui Gallardón y la candidata de la supuesta izquierda que entonces era Trinidad Jiménez en Madrid dando ese abrazo al lado de Florentino Pérez yo creo que esa imagen refleja cómo es el padrino de nuestro país cómo financia los partidos políticos y cómo no le ocurre nada porque cuando es juzgado o cuando es llamado a declarar en el caso de la operación cúnica como testigo cuando un juez le preguntó si le habían pedido dinero para financiar al Partido Popular él respondió como si fuera el capo de una mafia como si fuera el capone diciendo me molesta su pregunta si la gente me conoce pues no se atreve a hacérmela pues estamos ante un tipo intocable como el caso de Juan Carlos I que yo espero que al menos se resienta su imagen pública porque en el caso de Juan Carlos sí que es verdad que no va a ser juzgado pero sí que al final ha quedado muy resentido también es verdad que esto lo están utilizando García Ferreira, Ana Pastor ahora para bendecir al preparado, a Felipe VI hundiendo a Juan Carlos I pero realmente el funcionamiento de Felipe VI es el mismo del ladrón de Juan Carlos I tanto que la luna de miel de Felipe VI y Leticia fue pagada por el testaferro de Juan Carlos I con dinero en negro y esto no se suele decir porque hay que blanquear al preparado y bueno ahora sobre ese tema porque también es interesante un poco tocar el tema de la monarquía por cierto Carrascucas se ha suscrito muchísimas gracias, bienvenido a la familia y gracias por el apoyo para poder seguir adelante pues sobre este tema la verdad es que el tema de Florentino a mí me parece desde luego interesante yo creo que puede ser posiblemente la persona como estás diciendo más poderosa de España pero la verdad es que también yo por ejemplo desconozco otros perfiles similares es decir, algunos grandes poderes que están alrededor de Florentino porque por ejemplo sí que conocemos algunos que como hemos hablado aquí sus privilegios vienen directamente desde el franquismo es decir, de grandes familias, de vencedores de la guerra que fueron favorecidas por Franco y que a día de hoy pues bueno ocupan grandes empresas ya privadas que nacieron ahí y a mí la verdad es que me gustaría conocer algunos de esos nombres porque muchos veo que se repiten y en algunos tengo las dudas de hasta aquí punto ¿no? tienen poderes ¿Quién ha pasado por el palco? Claro ¿Quién ha pasado por el palco? Florentino Pérez no es de una gran familia franquista poderosa si era franquista y tal, era de la pequeña burguesía pero él se da cuenta cuando entra en el mundo de la política de que España lo dominan las familias grandes franquistas y se une a ellas el caso de los Marx que son los que financiaron el golpe de estado de Franco o el caso de los Albertos y él se va uniendo a estas familias y a partir de ahí a pesar de que él no es de ese no tiene un apellido es Pérez él va ascendiendo aliándose a las grandes familias franquistas vamos un ejemplo de meritocracia ¿no? como les gusta claro claro ¿Quieres ser tu propio capo? empezó en un garaje extorsionando la gente partiendo de las piernas pero sí que en el palco la jefatura de estados suele estar en el palco de un naveo y además gente que colinda a eso por ejemplo Borja Prado que han puesto nuevo presidente de Mediaset este tipo era aparte de que era el que llevaba en dehesa era el tipo que estaba detrás de la superliga que había ideado Florentino Pérez y además es el hijo del muñidor del dinero negro de Juan Carlos I así que todo queda todo queda en familia en familia porque por ejemplo el ave a la meca que es otro tema que se debería investigar como pues le daban mordidas a Juan Carlos I por las empresas del IBEX 35 para hacer ese ave Villarmil Florentino Pérez al final se van a ir todos de rositas y al final con homenaje seguramente cuando muera cuando muera Juan Carlos cuando muera Villarmil o Florentino Pérez la acabarán poniendo el nombre del nuevo estadio del Madrid con él Sí, sí, sí es increíble como por ejemplo con Juan Carlos I al final su imagen se deteriora ya no solamente por lo que roba sino por una serie de cagadas que hace a nivel de imagen pública porque claro cuando eres rey por suerte o por desgracia tienes que tener siempre mucho cuidado con lo que dices con lo que haces porque un día te quedes estás en los 95 ¿no? si estás en los 95 no, pero porque ahí estaba prohibido preguntarle al rey que fuera ¿qué tal el tiempo hoy? claro pero porque los medios de comunicación protegen tu imagen pero en el momento en el que no pueden hacerlo por internet porque los tiempos cambian porque la mentalidad cambia pues al final tienes que utilizar otra estrategia que fuera el tema de la aplicación ni preparar la imagen para el nuevo rey pero claro la figura de Florentino incluso para ser un gran empresario o un gran capo o alguien que maneja es como muy discreta muy sutil o sea yo mismo hasta que no empecé a leer artículos o a leer investigaciones como la tuya o sea a mí es un perfil que me había pasado desapercibido o sea ni siquiera me sonaba su cara prácticamente y dices ¿cómo puede ser? porque tú buscas información sobre él y dices joder es que ni siquiera para hablar bien es como tiene un perfil muy discreto imagino que porque le interesa imagino que porque él funciona muy bien en la sombra claro llamando a los periódicos por un pie de página que no le gusta si le sacan la coronilla que la quiten él funciona muy bien en ese ámbito de la oscuridad porque él se dio cuenta él perdió las primeras elecciones que se presenta a entrar en Madrid porque es muy malo en el debate en el cara a cara no se expresa de una forma convincente y por tanto él necesitaba un gran fichaje como el de Figo para llegar al Real Madrid y él se da cuenta de que en los medios de comunicación él no es un tipo como puede ser Jesús Gil que era dicharachero populista un Donald Trump de la vida y Florentino Pérez se da cuenta que en ese ámbito él no brilla y que lo tiene que hacer a partir de quitar a periodistas poner a ciertos periodistas como Eduardo Inda que lo pone él en el diario Marca y tener controlado a la prensa con miedo con despidos y de esa forma pues muy fúnebre porque a él se le da mal los medios de comunicación y cuando salió en el chiringuito a presentar la Superliga fue lamentable no lo he visto la verdad nunca lo he oído hablar ahora que lo pienso la verdad no pues lo que deberías de escuchar hablar es en los audios de Florentino Pérez que nos han salido un grande en medio porque ese es el Florentino Pérez real él siempre actúa de esa manera de creerse superior a los demás ya puede ser Iker Casillas Raúl gente que ha sido leyenda del Real Madrid los desprecia porque desprecia a todo el mundo y como desprecia a sus trabajadores y además pero él funciona como en los audios que sacaron en el confidencial de hecho en los audios filtrados se relaciona con la trama de Villarejo y con todo esto estaba no sé si recuerdo ahora si estaba hablando con él o alguna cosa de estas el caso de Villarejo fue que Florentino Pérez quería llevarse Ibertrola exacto hicieron incluso una enmienda a Florentino que se llamó así popularmente para que se lo llevara pero sí que es verdad que algo debieron encontrar que Florentino no se llevó al final el gato al agua de Ibertrola y en los audios de Villarejo decía Villarejo que nunca había visto un caso como el de Florentino Pérez que todo lo que salía negativo suyo desaparecía da igual lo que fuera que es que desaparecía de redes sociales y tal y la operación Púnica una de las cuestiones que salía era que Florentino contrató un medio de comunicación falso para contrarrestar todas las informaciones negativas del Real Madrid y de él extorsionaba a su propio entrenador para poner a ciertos jugadores extorsionaba a los árbitros para presionarle antes de los partidos y esto fue contratado en una trama de operación corrupta del partido popular que era Alejandro de Pedro que era el que llevaba todo este esta web falsa y tal que al final pues no le ha pasado factura porque el caso de Bartomeu en el Barça hacía lo mismo y se tuvo que ir en el caso Florentino se ha apropiado del club y sigue mandando en el Real Madrid como si fuera suyo a mi me recuerda un montón antes que has mencionado a Jesús Gil en verdad se parece mucho el modus operandi mucho solo que Jesús Gil era una figura pública que se le daba bien hablar se le daba bien el cara a cara y era carismático a lo Trump pero bueno era carismático a su manera para su público pero lo mismo escalar en el poder económico y político en España a través de la construcción y del fútbol Jesús Gil una versión un poco cutre en mi opinión pero bueno le salió muy bien son tan cutres los dos porque por ejemplo en el caso de Jesús Gil hubo todas las muertes que hubo por sus construcciones las construcciones de Florentino Pérez no son tan maravillosas hace muy poco se ha derrumbado en la entrada a Galicia un puente y era construido por Florentino Pérez en una adjudicación a dedo por Arnar y su gran amigo Aria Salgado este que se lo dieron a Florentino Pérez que esto no aparece en ningún medio y como este caso otros incluso hubo goteras en el Congreso de los diputados porque eso lo construyó la empresa Florentino Pérez de ese tipo estamos hablando pero lo venden como que es un gran empresario que hace grandes construcciones y lo que pasa es que las acabamos pagando todos como por ejemplo el Castor que al final creaba seis ismos en las costas más de 500 seísmos y al final lo tuvimos que pagar nosotros porque la empresa Florentino Pérez tenía firmado que si no se hacía también se le pagaba y además la señora que firma este impacto medioambiental que era secretaria de Estado anteriormente es Teresa Rivera que hoy en día es la vicepresidenta de Transición Ecológica es decir la del mayor pufo que genera más seísmos en nuestras costas acaba ascendiendo a ser la ministra de la Transición Ecológica qué tipo de mentira estamos jugando y a qué tipo de democracia nos estamos poniendo se premia al sinvergüenza desde luego parece que bueno que lo que se premia como estás diciendo es un poco el seguidismo es decir el firma el papel que te ponen delante por si antes de seguir puedes iluminar un poquito tu sitio por favor y bueno vamos a pasar un poco también a lo que son preguntas del público que han habido unas cuantas bueno Graciano dice que llega tarde que te saluda Fonsi no te preocupes has llegado en buen momento por un lado Robiga8 nos pregunta que cuando vienes a Varna a firmar libros y Icetage te dice que si ya te ha llegado la cabeza de caballo de parte de Florentino no sé si has oído las dos preguntas no he escuchado repítelo Robiga te dice que cuando vienes a Varna a firmar libros espero que de pronto Icetage que si ya te ha llegado la cabeza de caballo de parte de Florentino de momento no ha llegado pero si se sigue vendiendo como hasta ahora que ya va por la cuarta edición enhorabuena enhorabuena las felicidades sobre eso te preguntan no pues bueno el libro se llama El poder del palco que nos lo ha comentado un chico como te va el tema del libro y sobre todo si has recibido pues bueno el tema de amenazas presiones para evitar publicarlo y estas cosas bueno yo creo que el libro se está vendiendo muy bien por las redes sociales pero es muy curioso el caso de que haya salido más en prensa escrita fuera de España que en prensa escrita en papel en España no ha salido en Le Monde Diplomatique ha salido en la nación en Argentina ha salido en Colombia ha salido en Reino Unido sin embargo en la prensa escrita española no ha salido en ningún gran medio de prensa en papel y estamos volviendo como al tiempo del franquismo que teníamos que informarnos por medios internacionales no hay un silencio mediático en torno a este libro que es atronador claro y bueno por aquí se nos dice cuando le das a firmar un ejemplar a Ferreras que está mencionando las listas bueno pues si lo veo seguro que le doy no creo que le vaya a gustar porque justamente es a la persona que más señalo de los medios de comunicación de cómo una persona puede hacer tantas sinvergonzonerías para defender a un poderoso cómo alguien puede ascender en los medios de comunicación de este país por aliarse con Florentino Pérez como beta a la única concejala del PSOE que se oponía a su pelotazo que era Matilde Fernández y la beta de la cadena SER y gracias a ello Florentino lo lleva al Real Madrid después se alían también en la sexta todos los que estaban trabajando en Real Madrid Televisión acaban en la sexta trabajando y así es como ascendió este señor García Ferreras que dice que es más periodismo que de izquierdas y tal pero lo que es un títere de Florentino Pérez de los medios y que ha ascendido gracias a ir de la manita de su amo Florentino claro y bueno por aquí también recomiendan el libro Todos los Colors del Negre la verdad es que un libro muy interesante de Jordi Borràs la verdad también pues mira sobre este tema has comentado un poco también cosas de lo exterior ¿no? de que nos enteramos por el exterior pero por ejemplo ya han comentado varias veces tanto Sendon como Vichy Avichy el tema de que tiene influencias en el exterior exactamente en varios países de América Latina ¿no? Sí, sí es verdad que los medios de comunicación de otros países no lo puede controlar tanto como aquí pero el caso de las adjudicaciones que ha recibido es gracias a que ha sido que es el presidente de Real Madrid que hace las giras según sus intereses empresariales por ejemplo se fue a Australia en mitad del invierno de allí porque quería hacer obras en Australia y su empresa fichó a Chicharito Hernández porque quería hacer obras en México a Jaime Rodríguez por hacerlas en Colombia y esto le ha abierto las puertas en países de Latinoamérica con grandes contrataciones para su empresa en Colombia se ha guiado con la mafia y con la ultraderecha vaya y además vimos hace muy poco una entrevista de una periodista ¿no? en la sexta seguro que García Ferrera estaría muy contento porque a lo mejor con el nuevo presidente en Colombia no se lleva tantos contratos su amigo Florent claro bueno a ver cómo va la cosa la verdad bueno con Florentino al final no sé yo ya viendo lo del panorama sí que es verdad que López Obrador el presidente de México sí que ha empezado a investigar todas las tramas de corrupción de la empresa Florentino Pérez en México y veremos a ver hasta dónde llega porque es curioso que al final en nuestro país no son juzgados Juan Carlos I va a ser juzgado en otro país Rajoy va a ser juzgado en otro país y a lo mejor el caso de Florentino Pérez acaba siendo juzgado en otro país porque en este país son intocables claro y bueno mira bueno estamos casi acabando de TV Zurtada pregunta que si crees que contratan a personas para que se infiltren como de izquierdas para luego bien aprobar los proyectos de Florentino o que sean detonantes para romper la izquierda desde dentro bueno yo creo que Florentino Pérez controla muy bien a lo que es la izquierda controla por ejemplo la persona que llevaba comisiones obreras en su empresa al final acabó en el Real Madrid de ese tipo de cuestiones estamos hablando de que es una persona que compra a todo el mundo y en la izquierda no iba a ser menos el caso de Inés Sábanés de más país fue una de las concejalas que aprobó el expolio de la ciudad deportiva la recalificación una de las mayores estafas que hemos visto en nuestra democracia de cómo se salva el Real Madrid para que haga fichajes galácticos por mandato de José María Esnar y se recalifican unos terrenos que eran de todos y se nos quitan y eso fue aprobado por Inés Sábanés que hoy en día está en el partido de más país de Inigo Romero una pregunta mía tú crees o sea qué influencia tienen los partidos políticos de la izquierda ya no hablo del PSOE no sino en el resto que han estado no hablamos de Izquierda Unida de Podemos de más influencia en qué sentido qué capacidad de control tiene sobre esos partidos o quiere destruirlos simplemente el caso del PSOE me llama la atención porque sí que es verdad que hubo un momento que el PSOE parecía que iba a cambiar algo en el año con Simancas en Madrid y hubo un tamayazo eso fue una compra directa de grandes empresarios para apoyar a Esperanza Aguirre y en ese momento Florentino Pérez le dijo a Simancas que él mandaba más en el PSOE que Simancas y la empresa Florentino Pérez fue la gran la gran beneficiada de todas las contrataciones y privatizaciones de la de la condesa de Esperanza Aguirre no en vano la operación pública también uno de los empresarios decía que el que quitaba y ponía consejeros en el gobierno de Esperanza Aguirre era Florentino Pérez o también aparece en la operación lezo que le da dinero a Ignacio González para hacer el campo de gol del canal de Isabel II y así de hecho hizo la M30 el grupo hace 6 la reforma de la M30 que tuvo no sé cuántos millones en sobrecostes y luego es una mierda de cara eso no vale para nada sí sí y además con el caso de Florentino luego acabamos salvando las autopistas también este mismo año hemos salvado una autopista suya porque también controla Vertis su empresa y la hemos salvado es decir miles de millones para la empresa de Florentino Pérez se socializa la pérdida cuando cuando le va mal terrible así es muy fácil ¿no? el gran empresario hecho a sí mismo como los bancos yo sí que tendría curiosidad también porque hemos hablado de Florentino y su influencia en el PSOE o en ciertos concejales de izquierdas yo entiendo que las presiones igual que en periodistas y en cadenas supuestamente de izquierdas que esto es muy interesante porque a mí me llama mucho la atención como desde la derecha o desde la extrema derecha se carga contra la sexta de una manera vehemente como si fueran estalinistas y en realidad ya no solamente es que estén dentro del mismo grupo mediático que es a tres media es decir quien paga a Rosa Quintana y quien paga a Ferreras es el mismo ¿no? al final sino es que encima las presiones la razón también y la razón y sí, sí, sí todo es un grupo es maravilloso todo esto pero es que además las presiones que tienen detrás incluso fuera del propio conglomerado mediático es que encima son las mismas ¿no? eso me parece súper, súper curioso y es un ejemplo de cómo este país y sus reminiscencias franquistas siguen ahí pegando pegando coletazos pero además de eso sí que me interesaría saber ya que nuestra especialidad es un poco a la extrema derecha hasta qué punto Florentino y su entorno o sus empresas pueden estar el palco ¿no? pueden estar vinculadas a Vox o sus cachorros ¿no? o el entorno de Vox ¿qué relación hay ahí? intuyo que debe de haberla porque si la ha habido con Thiu no creo que fuera por el tema del independentismo ¿no? tiene que haber ahí algo ya no Florentino si se lleva mejor con el ala liberal de Vox el ala de los espinos bueno liberal liberal que expolian en lo público pero bueno neoliberal nacional liberal pero sí que el ala de los espinos a los monteros él siempre ha acudido al palco antes de ser representante del partido político de de Vox y él son muy conocidos y tal y siempre ha estado en el palco del Bernabéu o Ortega Kniz ¿es de los monteros? sí él va al palco del Bernabéu y con así de edad porque su padre Carlos Espinosa a los monteros era el de la marca España en este país de Inditex además estaba detrás del mundo Inditex de Amancio Ortega que es otro de los grandes capos de nuestro país y era el el padre el que estaba metido en Inditex y estaba siempre en el palco los dos juntitos al lado de Florentino el caso de Abascal sí que es verdad que no que hubo un deterioro entre los dos pero no se llevan bien pero sí que fue invitado al palco de del Real Madrid por al palco VIP por Sergio Ramos que invitó a Santiago Abascal por Sergio Ramos Sergio Ramos invitó y es uno de sus grandes amigos de Santiago Abascal y además si buscamos imágenes de Sergio Ramos en su yate sus amiguitos haciendo el saludo el saludo neonazi bien está guapo buscar esa imagen sale un mar de fascistas en este país es increíble bueno buenas noches a gente que está llegando ahora sí sí te iba a decir también un poco el tema de los medios de comunicación y Florentino Fernández y la extrema derecha porque claro todos sabemos el interés este que tiene en bueno en ok diario y haber elevado a Inda donde está exactamente o sea cuál es su objetivo o sea el objetivo es simplemente hundir a Podemos porque puede serle molesto para sus objetivos es por compartir parte de su ideología porque exactamente es lo que quiere llevarse contratos y que su imagen y aún y aún más en pública queda impoluta y y contrarrestar la información si hay alguna negativa y el caso de ok diario pues lo financia a través de su empresa y de Eduardo Inda pues le puso de director del del diario marca hizo además una campaña tele dirigida por Florentino Pérez para desprestigiar a un entrenador como Pellegrini y y con campañas mediáticas muy lamentables para favorecer todo lo que rodea a Florentino Pérez lo que quiere es que su imagen pública queden siempre por encima del resto y para eso pues compra a los periodistas y en el caso de de la extrema derecha pues financiando este tipo de medios de comunicación pero no solo este medio de comunicación de derecha sino que también lo hace con otros medios de comunicación que pueden ser considerados de izquierda como el plural el diario.es le mete publicidad public reportaje directamente de su empresa Clefe le paga a esos medios de comunicación digitales y sale como si fuera una noticia que es algo muy triste que se sigue haciendo un public reportaje directo que te manda la empresa de Florentino Pérez y lo pongas tal cual cuando se inventan los datos y es una cuestión tan importante como las residencias mayores y se le está blanqueando en medios de comunicaciones cuando es un puto criminal que debería estar siendo juzgado en nuestro país por todo lo que ha ocurrido en las residencias mayores con tantos muertos y con trabajadoras que por cierto mando un saludo que están luchando en huelga en las trabajadoras del hospital porque se han privatizado también todos los servicios de limpieza para Florentino Pérez que están en su mano cierto desde aquí un saludo desde el descubierto mucho ánimo en la lucha y toda la gente trabajadora que pelea por unas condiciones dignas y por unos servicios públicos dignos y más si es contra y además las que se quejan son despedidas por Florentino Pérez porque el caso de Clefe hubo dos trabajadoras que se quejaron de las condiciones que tenían de que en la residencia mayor le estaban comiendo las hormigas a los a los ancianos y fueron despedidas es que vemos que el modelo de Florentino aparte de o sea aparte de ganar mucho dinero gracias a la connivencia del poder político vemos también que es pues bueno la precariedad la precariedad de su sector exprimir todo lo que por hablar de esclavitud no solo precariedad porque hablamos de precariedad cuando es esclavitud tiene a esclavos trabajando y si se busca se puede encontrar hasta personas con discapacidad trabajando en su empresa 12 horas por 500 euros una absoluta aberración que se permite en este país pero eso como puede ser es decir como se permite porque la gente no enuncia o por qué exactamente pues eso se permite porque es el que manda sus empresas son las que manda y aquí nos parece que 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 no se le hacen inspecciones como deben de tocar en este país porque las inspecciones laborales pues se las pasan por el forro de las grandes empresas y hacen sus contratas y tal y no y no ocurre nada se mueren trabajadores en accidentes laborales en este país y no ocurre nada y en empresas de Florentino Pérez que no aparecen en los medios de comunicación trabajadores muertos que no son muertes no son asesinatos de la patronal y que esto no esto no sale en los medios de comunicación un grande claro y una cosa ahora mismo cómo piensas que está Florentino un poco con el tema de la política porque a ver tal y como yo lo veo la extrema derecha en este caso Vox siempre es pues la última bala de las élites para asegurarse que nada cambia su bala es Feijó aparte de que se lleva bien con Pedro Sánchez su amigo y no tendría problemas que siguiera como está ahora pero sí que es verdad que Feijó es un gran valedor que le encanta y que además aparece en la trama de corrupción de la caja del Partido Popular de Bárcenas aparece que hubo una donación de un millón de euros de ACS al PP de Galicia de Feijó y la trama de corrupción de la caja B del Partido Popular no se entendería sin Naseiro sin todo el Partido Popular de Galicia que era el inventor de la caja B del Partido Popular y de ese funcionamiento criminal y corrupto del Partido Popular en el cual están metidas las empresas como la de Florentino Pérez ACS y con Feijó si vemos buscamos fotografías suyas pues hasta han presentado libros conjuntamente han ido de bodas juntitos en la boda del hijo de Ruy Gallardón entre risotadas y son uña y carne y estaría encantado de que fuera el presidente de gobierno de nuestro país yo por suerte me lo encontré en la feria del libro a Feijó y le pude hacer un scratch y le dije oiga puede usted leer este libro en el cual describo perfectamente como usted es un títere de Florentino Pérez y su empresa le financiaba se lo dije cuando pasó por delante de la caseta en la que yo estaba firmando los libros y también al señor alcalde Almeida y me empezaron a vacilar diciéndome después después te lo explico después te lo explico pero al menos me quedé contento de que pues un autor ¿te dijeron algo? que después me lo iban a explicar ¿te explicaron algo o no? no, que me iban a explicar una sinvergüenza con cara de cemento y les da lo mismo vamos son unas caras duras y así siguen haciendo pero al menos me di el gustazo como autor yo creo que es de los pocos casos que es un autor de la feria del libro scratchea pues al jefe del partido más corrupto de Europa sí, sí, sí totalmente bueno mira desde luego eso que te llevaste para tu casa eso te puede te quedas tranquilo te quedas tranquilo desde luego es un poco ¿no? lo que parece es decir que efectivamente Vox es siempre la última bala que tiene el poder pero no es la bala con la que está más cómoda ¿no? las grandes élites es decir si pueden tener partidos más del turnismo ¿no? o de corticluso liberal pues mejor antes que pues soltar un poco a la bestia que nunca sabes hasta dónde hasta qué punto te va a llevar ¿no? porque siempre se fue el peligro de la extrema derecha todo el mundo quiere controlarla pero al final muchas veces se acaba rebotando nunca acaba tocando los grandes pero puede hacer muchas horas si llegara si llegara a pasar lo harían ¿no? por el caso de Villarmil el corte inglés ha financiado a Vox claro sí, sí, sí totalmente que las grandes empresas están cómodas con la extrema derecha no debería sorprenderle a nadie pero sí que es verdad que el entramado que construyó el partido popular a las grandes empresas como la de Florentino Pérez pues están encantados y del partido socialista claro, claro y entonces pues un poco es eso ¿no? que como los grandes élites pues ahora ya han decidido que va a ser el PP ¿no? el próximo partido que va a gobernar y están a tope ¿no? sí, 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 sí haciendo el vaccine poco a Vox sobre todo porque el gobierno actual se va a comer después en otoño va a tener que hacer los recortes que es lo que siempre ocurre los grandes recortes lo acaba haciendo el PSOE para que en las calles no haya gran revuelo como podría hacer con el partido popular y va a tocar que Pedro Sánchez se quite y entre nuestro amigo Feijóo el amigo de los narcos y el amigo de los capos como florentino yo siempre tengo la gran duda además creo que te lo pregunté en la feria pero me molaría que lo habláramos aquí también ¿qué se puede hacer un poco para estas cosas? porque en general libros como el tuyo investigaciones como la tuya señalan cosas muy importantes que todo el mundo debe de saber y que evidentemente se tiene que empezar por ahí pero siempre me da pena que de alguna manera evidentemente los grandes medios las grandes empresas confabulan para ello pero siempre da pena que se queda ahí o que parece que no que no tiene una consecuencia como la que debería de tener por lo menos como la que debería de tener tampoco voy a decir que no la tiene porque tenerla la tiene y al final poquito a poco algo se consigue pero sí que es verdad que falta todavía ese empuje porque claro si al final termina ganando el florentino sigue teniendo ese poder el PP y ganar las elecciones lo hemos visto en Andalucía parece que la corrupción las tramas todo lo que hay detrás parece indestructible ¿no? ese ciclo ¿cómo se podría cómo se podría romper? pregunta fácil pregunta fácil si los que hubieran llegado hubieran municipalizado cuestiones esenciales que están en manos de las empresas de Florentino Pérez como por ejemplo las escuelas infantiles que es una vergüenza de eso lo hemos hablado es verdad las escuelas infantiles en este país es decir que al final todo te lo va controlando Florentino Pérez desde que naces que estás en una escuela infantil de Florentino Pérez privatizada después después pasa y vas a morir a una residencia mayor y también es de Florentino Pérez entonces toda tu vida acá rodeada tienes un accidente de tráfico y la carretera es de Florentino Pérez y la carretera es de Florentino Pérez y tu casa donde vives que has comprado claro porque porque el grupo ACS tiene acciones de BlackRock o sea es uno de los accionistas mayoritarios de BlackRock que gestiona un montón de viviendas y tiene muchas constructoras o sea que ojo porque igual también tu casa y por ejemplo en Valdebebas mayoritariamente las inmobiliarias y los que venden pisos es el hermano de Florentino Pérez o sea que encima está su familia también por ahí hostias re claro sí 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 madre mía pues la verdad es que no nos queda mucho más tiempo vamos a ir pasando a una última ronda de preguntas la verdad os animo a todos y a todas a seguir preguntando tenemos algunas apuntadas aquí está la gente flipando Paco Gil y bueno algunos también están diciendo un poco pues eso como que desazonadores saber todo esto y en cambio pues no poder no poder actuar Paco Gil uno pregunta Fonsi ¿ha sufrido amenazas por parte del poder? bueno amenazas no he sufrido lo que sufrimos los periodistas que es la censura y es lamentable que te hayan censurado a mí me censuraron en el diario El País porque un jugador me dijo que Israel era un estado asesino lo censuraron justamente Antonio Caño que ahora ha salido trending topic por lo que dijo de que estaba operando para que no hubiera un gobierno de izquierda en este país pues él me censuró a mí un texto porque decía que Israel era un estado asesino pues de esas cuestiones sí de censura y de de la precariedad de la precariedad con la que vivimos los periodistas y tal sí que pero amenazas directas no las he recibido de él personalmente porque para eso siempre siempre se pueden mandar a otros o si yo creo que si me veo alguna vez las caras con Florentino Pérez será lamentablemente en un juicio que esperemos que no llegue porque la justicia se lleva bastante la de ganar pero no es lamentable que los jueces de este país acudan al palco de Santiago Bernabéu o la abogada general del estado anteriormente Marta Silva fue directiva del Real Madrid y bajó a pedirle la camiseta firmada a Cristiano Ronaldo cuando tenía que ser investigado por tener dinero en paraísos fiscales sí 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 desde luego pues bueno es bastante grave la verdad es que también la pregunta es bueno tú Fonsi la verdad es que eres una persona bastante conocida tienes 160.000 seguidores pero eso parece que no te permite escapar de lo que es la precariedad no es decir para nada como se dice no se come ni de followers ni de la bandera de España no bueno ni de likes sí 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 jaron vos te dice que sea una buena opción crear tu canal de ibox entiendo que para una especie de podcast sí hay un fiscarraldo pregunta hay algún cálculo de todo lo que ha invertido en el estado en las empresas de florentino si si hay un de lo que ha invertido bueno le han regalado hasta empresas directamente ahí pues que nos den una a nosotros joder una pequeñita le han regalado hasta empresas directamente y al propio Real Madrid el año pasado le dieron un crédito de 200 millones el ICO y ha pedido una moratoria porque supuestamente no lo puede pagar sin embargo este verano han contratado a un semidesconocido del fútbol Choumení por 100 millones de euros típico al final los fichajes del Madrid los acabamos pagando nosotros tampoco hemos hablado de un tipo como Miguel Blesa que era el gran amigo de Florentino Pérez que este tipo era el que financiaba fichajes del Real Madrid a través de Caja Madrid y Bankia estaba metido en la el caso Blesa el caso claro de la tarjeta black y tal exacto no me salió el nombre él decía que lo que más le afectaba a sus más allegados le decía que era que le habían apartado del palco del Santiago Bernabéu pues cuando cae desfenestrado públicamente lo apartan pero ya después porque al principio lo querían llevar al palco y lo seguían llevando y salía de la cárcel directamente para ir al palco del Santiago Bernabéu algo que tiene que firmar un juez es decir el señor Blesa fue a ver a un partido Real Madrid en el palco estando en la cárcel y se bajó del coche y fue al palquito con Florentino Pérez no es que en qué mundo y en qué país vivimos pues es una mierda es que es increíble tú tuviste tú tuviste una denuncia en 2018 por un tuit que no recuerdo ahora mismo cómo salió aquello si por si lo quieres comentar un poquito me condenaron por denunciar racismo institucional en este país al final te condenaron de momento hasta la fiscalía se ha unido a mis recursos porque la verdad que me condenaron según el juez por los mismos hechos y por los mismos tuits a otras personas les absolvieron pero en mi caso porque yo tenía muchos seguidores se me tenía que que condenar por la relevancia pública pero vamos que es al final siempre utilizan eso para hacer como una especie de caza de brujas para que al final las entendéis y denunciéis cuestiones pues nos puede pasar esto pero vamos que yo conozco a un chaval que que tiene cinco seguidores en youtube hizo una un rap y lo han condenado también o sea que al final siempre utilizan diversas fórmulas para al final joder a la gente que es de izquierda que al final es la que estamos pagando por las cuestiones de libertad de expresión mientras el fascismo campa a sus años totalmente yo confío en que a la hora de escribir tu libro no haya no sé crees que hay algo que yo pongo todas las fuentes todo verificable cualquier página en un montón de todo es que todo es verificable y por tanto no creo que ocurra nada y espero que no lo haga pero sí que es verdad que si no lo ha hecho ya es porque eso generaría un efecto boomerang de que al final le daría publicidad porque ahora los medios de comunicación masivos del establishment pues no dice nada el libro si lo denunciaran ya tendría que decir tendrían que hablar de él y es mejor no hablar de él mejor hacer como que no existe porque claro si tú prohíbes algo al final si el efecto estrés el efecto estrés de internet toda la vida sí 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 bueno aquí aparte de la gente que dice que le parece surrealista y que se deprimen oyendo esto pero bueno esta es la cruda realidad aquí no venís a reír aquí venís a deprimir aquí venís a llorar aquí venimos a llorar ya lo sabéis preguntan también un poco ¿no? Fonsi ¿qué credibilidad te merece la existencia del estado profundo? ¿todas las democracias están tuteladas con un estado profundo? ¿hasta qué punto? sí 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 el Deep State ¿no? conocido claro que existe y lo hemos visto con el caso de las cloacas del estado con Villarejo como tramaban entre ellos como todas las empresas del IBEX 35 entre ellas tenían contratados a Villarejo para espiarse y como van tramando todas estas cuestiones de alcantarillas y tal y el caso de Florentino con Villarejo por ejemplo el último escritor que hizo un libro crítico sobre Florentino Pérez Juan Carlos Escudier era uno de los periodistas que aparecía en la lista de espiados por Villarejo ¿no? así que aquí puede estar Pegasus claro si es que desde luego todo el Villarejo ha sido increíble ¿no? y muchas de las declaraciones que ha hecho como que aquí se moría gente y desaparecía gente porque había y además el caso español es que se ha utilizado a los independentistas catalanes para utilizarlo con el resto del estado y además de forma que la gente de izquierda a veces no ha defendido al independentismo catalán cuando luego iban a ir a por ti ¿no? y había que haberlos defendido en su momento yo en mi caso estuve en Cataluña y hubo tenido el 1 de octubre y demás y por mí ¿no? pero sí que es verdad que otros que parecía que no les tocaba o que estaban o les pillaba lejos y mientras eso luego le puede revertir en ellos ¿no? claro totalmente de acuerdo desde luego ¿no? el típico poema este de yo no era judío y por eso y luego no era por mí que hoy ha usado si no me equivoco el presidente de Iberdrola o para denunciar los impuestos a las eléctricas el que nos llamó tontos ¿no? el señor Sánchez Galán o sí creo que un alto cargo de Iberdrola o de las comillas eléctricas lo ha utilizado para criticar los impuestos y yo madre mía Sánchez Galán que tiene colocado a todo el Cristo del poder político como el Carmona del PSOE puso al marido de Cospedal al hijo del que está en Extremadura bueno y hace una lámina así desplegable con toda la red ¿no? con todos con todos los enchufados toda la gente de donde ha salido a donde va que ha hecho porque sería vamos el mapa de la corrupción en España y de las oligarquías ¿no? tanto que se habla de las oligarquías rusas que poco se habla de ese tema aquí tú es verdad que el caso de Florentino yo hablo de oligarca y tal pero es que el caso de Florentino no es ni una oligarca ¿no? porque los oligarcas rusos en parte están supeditados al poder político en parte pero aquí no aquí es como el capo de una mafia y como el cacique del pueblo él funciona como el cacique del pueblo desde el parco del Bernabéu es un cacique no es una oligarca es que es increíble sí, sí, sí vale tenemos algunas preguntitas más sí vamos cerrando y vamos a ir cerrando ¿hay algún otro empresario o grupo empresarial que le pueda hacer sombra ponerla en peligro o haya acabado con todo? bueno, yo creo que ya le ha respondido ¿no? pero bueno, lo intentó el caso se lleva muy mal con Sánchez, Galán de Iberdrola porque tuvieron esa pugna porque cuando en España cayó la estafa inmobiliaria la burbuja inmobiliaria y estalló pues hubo una gran pugna por este control de las energéticas y y Florentino no fue capaz de llevarse Iberdrola hombre, no me jodas imaginas ya si también ya si tuviera Iberdrola ya quédate Fenosa también quédate quédate Zara bueno quédate Zara él estuvo metido no solo estuvo metido en Fenosa estuvo metido también en el mundo de los móviles de la conexión de de más móvil hostia eso es verdad lo tenía Florentino Pérez o sea que va controlando diversificando su en los sectores y y hoy en día el uno de sus sectores más influyentes es sociosanitario claro sí sí claro qué horror pues nada vamos vamos a empezar a ir cerrando últimas preguntas no tiene alguna más nada también nos dicen habría ese tipo de investigaciones haría falta un grupo de jueces como Joaquín Bosch habría manera complicado y cómo se puede combatir contra esta magia tan instaurada como te ha preguntado un poco Adrián bueno sí sí que a lo mejor hubiera algún juez valiente pero sí que verdad que sería muy rápido apartado del sistema judicial español que llevará pues a Florentino a lo que se merece que es ser juzgado por todo lo que ha cometido y por estar tan implicado en la Cúrtel en la Púnica en Lezo y en diversas tramas de corrupción pero esto creo que no no va a ocurrir o si ocurre pues responderá como hizo en la operación Púnica diciendo que que le molestaba la pregunta y que otra cosa y que se callase el juez ¿no? Sí desde luego a ver Kudero Sacks comenta que funciona como las empresas petroleras de Estados Unidos que acaban financiando ambos partidos y tienen influencia constantemente y una última pregunta dice Taje ¿se sabe quién consiguió filtrar los audios de Florentino? ¿está vivo? Bueno a mí me hizo una entrevista la persona que le hizo esas preguntas que es el periodista Avellán sí porque Avellán fue el periodista que además para que veáis la poca influencia que tiene en los libros él ya había escrito un libro sobre esos audios pero la gente no salió por ningún lado pero sí que es verdad que los audios tampoco han salido en grandes medios de comunicación ni en Mediaset ni en el Tres Media ni en Televisión Española así que ni todo claro pero para nada y es algo que demuestra de cómo es el personaje pues bueno desde luego hemos hablado bastante ¿no? de Florentino del enorme poder la verdad es que lo has dibujado pues es un poco nuestro Rockefeller nuestro poder oculto que nunca se presenta a elecciones y que en cambio pero en su caso sí se presentó bueno en su caso se presentó y fue el menos votado de la historia es como el secretario general menos votado de la historia al final se da cuenta de que en realidad la política electoralista y tal no es quien tiene el poder real y se da cuenta de ello y al final controla al país sin presentarse a esas elecciones en las cuales no fue elegido y fue derrotado y no salió ni como diputado en su partido político financiado por todos los bancos de este país claro claro al final no todo es dinero ¿no? si no tienes algo más bueno contactos ¿no? pero al final una operación que fue frustrada en las usnas al final es esa operación le dio muchos contactos para al final ser poderosos o para saber cómo funcionan las administraciones y tal si 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 desde luego un caso increíble ¿no? y luego pues bueno esto como ha estado pues financiando a la extrema derecha ¿no? sobre todos sus medios de comunicación que mantiene buena relación con ellos y además pues es una de las personas que más estaba atacando a todo lo que pueda ser la izquierda alternativa ¿no? imagino que ha tenido imagino que la base es porque tenía problemas para comprarla o para hacer negocios con ellos ¿no? y ha dicho me los cargo y está el problema menos por ahí han preguntado que yo creo que es una pregunta interesante sobre todo de cara a ir cerrando si estás trabajando en algún libro nuevo o en algún proyecto nuevo interesante que puedas adelantarnos yo creo que una segunda parte del libro podría ser fenomenal ¿eh? porque cada día que pase ocurre algo nuevo ahora ha ocurrido el derrumbe de la entrada a Galicia y como su amigo Salgado y Arnar sus dos grandes amigos le dieron esta contratación y casos que van ocurriendo y que no salen en el libro porque ocurren en vivo y en directo que cada día nos encontramos con una nueva estafa o el caso del Real Madrid de los 200 millones de euros que le le ha dado el Estado como crédito a partir del ICO y sigue fichando por tanto cada día ocurre algo nuevo con este personaje o también del mundo del mundial de fútbol de Qatar que yo creo que es una cuestión esencial que deberíamos hacer todos como el gran Eric Cantona el antifascista que él dijo que no vería un mundial en el cual habían muerto asesinados los trabajadores haciendo 7.000 trabajadores haciendo construyendo los estadios efectivamente creo que sería un poco algo ignorar por todas las barbaridades aparte ya de llevárselo allí como sabemos como está todo el tema de los derechos humanos además para más sin ridos pues bueno la verdad es que ha sido una charla muy interesante hoy sí mejor sí yo creo que la verdad es que bueno nos has cedido tu tiempo que yo supongo que estás bastante ocupado evitando matones y nada la verdad es que ha sido un auténtico placer tenerte por aquí nada si quieres un par de minutitos para contarnos lo que quieras es decir que estás trabajando cualquier cosa hay que expresarnos yo creo que desde luego es el momento bueno pues para mí ha sido un placer hablar con vosotros y sobre todo yo creo que por el gran trabajo que hacéis para desenmascarar todo lo que es la extrema derecha en este país y que es financiada por personajes nocivos y tan lamentables como Florentino Pérez que financia el brazo mediático de la extrema derecha que es Ok Diario de Eduardo Inda que es financiado por su empresa y yo creo que es importante decirlo de quién está detrás de los medios de comunicación claro desde luego la verdad es que en este caso por ejemplo la base de Pablo Iglesias que yo cuando lo escucho está ahora muy pesada con este tema está muy insistente con el tema de quién hay detrás de los medios de comunicación caras y nombres y está recibiendo un ataque constante por parte de periodistas ataque, ataque, ataque o sea es un tema que molesta mucho porque la verdad es que no lo hace nadie y la verdad es que me parece curioso digo yo no sé cuánto le va a durar el podcast o hasta cuándo va a poder aguantar en ese aspecto pero desde luego es un tema que les está volviendo locos porque no paran de atacar es una cuestión que yo creo que es fundamental de quién es propietario de esos medios qué intereses tienen y el caso de Florentino cómo va financiando tanto a medios de derecha como de izquierda cómo tiene comprado a periodistas como Ferreira como Juana Pastor que son sus grandes valedores en los que es considerado de izquierda por no sé por quién porque la verdad creo que ya a día de hoy por poca gente bueno pero son por Vox que no sé por qué beta como si fueran rojos a los de la secta por algo tienen que confrontar pero son los grandes defensores del régimen los grandes lavaderos de la monarquía y de la oligarquía y de Florentino pues claro claro totalmente pues nada muchas gracias Fonsi además por darnos una clave de un tema del que algún día tenemos que hablar el rastro del dinero sobre la extrema derecha que es un asunto muy escurridizo y que está mucho más oculto que el resto y nada la verdad es que ha sido súper interesante la verdad que sí todo lo que nos ha revelado el placer en mí yo creo que al público le ha encantado la verdad genial entrevista gracias esclaves todos los medios de los mafiosos eres un gran periodista y nada la verdad es que bueno aquí no se puede venir solamente una vez en el futuro a ver si nos hablarás de tu segundo libro y nada un auténtico placer Fonsi espero que te vaya muy bien y ten mucho cuidado muchas gracias un placer venga buenas noches Fonsi buenas noches hasta luego hasta luego pues bueno la verdad es que hemos tenido hasta aquí el debate de hoy la verdad es que ha sido un poco monográfico sobre la figura de Florentino pero la verdad es que es que claro viendo el poder del personaje que es absolutamente inconmensurable con el de ningún otro hombre de negocios español ya no ni político ya hombre de negocios de España pues la verdad es que es que es increíble yo particularmente conocía parte de toda la historia y todo el mito detrás de él pero tampoco sabía hasta qué punto era real no sé yo si el resto de los de la audiencia lo conocía o os habéis también quedado sorprendidos ¿no? como yo ah sí si hemos visitado a Marina ya aún no aún no de verdad estamos aquí hablando estamos aquí hablando de que es su cumpleaños y nos hemos cagado exacto le diré algo por bueno espérate dile Marina si nos estás viendo o si nos ves en diferido muchas felicidades exacto desde aquí te mandamos felicidad te has descubierto que hoy ha tenido mil personas en directo si no me equivoco sí, sí, bueno eso me ha dicho pues bueno a mí ha parecido un debate super guay a ver yo más o menos esto ya conocía partida de todo lo que ha dicho porque escribimos una reseña cuando tenemos un par de reseñas hechas en al descubierto por si la audiencia quiere investigar más sobre Florentino poniendo Florentino Pérez en el buscador del descubierto tenéis artículos y tenéis cositas y si te apaga el ordenador y si te apaga el ordenador exactamente pero Adrián es la Marina Lobos nocturna exacto Marina Lobos bastante más guapa que yo creo y se le da bastante mejor creo que también quien te dice que no es Marina Lobos con una máscara exacto quien te dice que no es Marina Lobos o su hermano bueno pues sí la verdad que me ha parecido muy interesante eso ya conocía bastante pero bueno Fonsi siempre te sorprende con algún dato con alguna red con alguna cuestión la verdad es que porque además es imposible contar el libro entero entonces casi cada vez que hace una entrevista o una presentación del libro te cuenta algo nuevo o incide sobre algo y se han quedado muchas cosas como el tema de las escuelas infantiles hay mucha tela de cortar el tema de la vivienda el tema de las obras faraónicas que hay por España que están a nombre de su empresa bueno que las ha construido su empresa etcétera pero bueno muy bien para empezar os invitamos a que compréis el libro de Fonsi y que nos digáis por comentarios que os parece a ver si algún día podemos retomar el tema y hablar un poquito más de él o hacemos una reseñita o lo que sea bueno recuerdo que somos al descubierto podéis encontrarnos en aldescubierto.org desde ahí podéis ir a todas nuestras redes en Facebook Twitter Instagram Youtube y TikTok muy importante Youtube que estamos empezando ahí desde hace poco tiempo por supuesto si os gustan los podcasts podéis encontrarnos en la trinchera en iVox Apple Podcast y Spotify y por supuesto por último pero no mucho ni mucho menos menos importante que lo anterior el tema de suscribiros a nuestro medio web al medio web al descubierto con una cuota de 2, 3, 5 y 10 euros pues bueno damos distintos beneficios distintos regalitos muy importante para poder seguir adelante porque claro ya sabéis que sobre todo hablando de Florentino los grandes poderes no es que estén muy contentos con nosotros particularmente entonces a nosotros pues bueno no nos financia nadie todavía hacemos todavía exacto entonces bueno eso vamos y si podéis ayudarnos pues bueno siempre toda ayuda es bienvenida y bueno una vez dicho esto y bueno y por supuesto si podéis ayudar a los compañeros de Spanish Revolution desde donde emitimos con una suscripción o si tenéis Amazon Prime pues bueno cada mes podéis darle una suscripción a alguien y siempre está bien pues bueno para ayudarles porque la verdad es que hacen un gran trabajo que no que no que no que no pues bueno Gracias por ver el video.